Muy buenas a todos chicos, que tal? Yo soy Candia10 y aquí estamos en un nuevo video Hoy tenemos en el canal el Survivor Extreme Draft Challenge Ya sabéis lo que digo El anterior lo conseguimos hacer, completamos el Survivor Draft Challenge El normal Y a este, al extremo, me ha nominado Juanlo de BZ Así que lo tendréis en la descripción, supongo que sabréis quién es Y bueno, este ya sí que sí, que va a ser el último FUTRAFT de FIFA 16 Así que vamos a intentar acabar bien la etapa en el FIFA 16 Ya a ver qué es lo que pasa, así que venga va, vamos a elegir una formación Que va a ser esta, esta formación yo creo que va a ser la que es jugada Mirad, mirad, vale, empezamos bien Con un Sterling de 83, perfecto Nos vamos al medio centro, venga va, dale, dale, 83 a 84 De lujo De un 84, ahora nos queremos ir a un central Un central 85 más o menos Vaya Perdemos ya una vida Me la voy a apuntar porque si no se me olvida tío O sea, no lo he dicho pero supongo que lo sabréis En el modo extremo solo tengo 5 vidas Acabo de perder ya una, entonces ahora me quedan 4 Lo estaréis viendo por ahí en la pantalla Y si me quedo sin vidas O sea, si no he completo el draft extremo Tendré que descartar a Aubameyang Y además tendréis un regalito Ya veréis que descarto de más Ya veréis, a Aubameyang futi eh Y también que tampoco lo he dicho O sea, yo me he puesto aquí a hacerlo rápidamente Y no he dicho que un record breaker Me resta una vida Y un irlandés La carta verde Me suma una vida Así que hasta el final de los jugadores No se sabe Así que venga va Cojo 82 82 Venga va Otro defensa central 82 A 83 Perfecto Este Garay del Valencia Y ahora un 83 84 Perfecto el aporte Vale Vamos ahora a un Portero 84 A 85 Perfecto Casillas Y ahora vamos a un MD MD A ver 85 Perdemos otra vida Me cago en la cona Me cago en la cona Me quedan 3 vidas Para completarlo todo O sea Yo lo veo prácticamente imposible O sea Sinceramente De 80 Pasamos a 84 De verdad Que mala suerte 84 86 Menos mal Nos venimos aquí ya 86 Cago en todo Dos vidas Dos vidas Para todo lo que queda Bien 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 Otra Esto es increíble O sea Me queda Me queda una maldita vida Para todos estos Es que esto es increíble O sea ¿Qué pasa? Ahora me tiene que salir El peor Foodrat De todos los que he hecho En FIFA Que no es que haya hecho muchos Pero vamos O sea Esto que es 75 de media Ahora que hago yo con esto Me vengo aquí A 80 Vale bien De 80 paso a 84 Vaya tela tú De 84 Paso a 84 Paso a A A A A A A A A 89 Madre mía Loco Madre mía De 89 De 89 Paso a 90 Y 3 Es que Ya volví Ya volví Increíble Y de 93 Paso a 90 Y 9 Madre mía Ahora mismo Vamos a perder una vida ¿Vale? La única que tenemos La vamos a perder Tenemos que confiar En que nos salga Un irlandés Porque si no Hemos perdido El apamellán Y Y Todo hemos perdido Así que venga Hay que ir a por un irlandés Porque ahora vidas Ya no tenemos O sea La vamos a perder ahora ¿Veis? Hemos perdido ya una vida Vale entonces Ahora mismo estamos sin vidas Necesitamos Ahora estoy sin vidas Ahora yo Yo ya tengo un lío De miedo Tengo un lío De miedo Cojo el 81 Venga va 81 A 84 84 84 84 A Toma el por culo Un irlandés Me salvaría O sea Es lo único Que me puede salvar Un irlandés Por favor Aquí Es que en realidad Da igual de a quien coja O sea Un irlandés Irlandés Por favor Necesito el irlandés El super irlandés Irlandés Por favor Pues si que ha sido extremo En serio tengo que descartar ahora A Aubameyang Futi A Aubameyang Futi El rosita El que tiene 89 de ritmo Es que ¿Para qué me meto yo En estos fregados? Si yo ya había dicho Que no iba a subir más footrass Es que de verdad Vale bueno Os he dicho que iba a descartar Algo extra Bueno pues Mirad donde estamos Estamos en FIFA 15 Y voy a ponerme a descartar Mis mejores jugadores Silva No sé cuál es O sea Media 90 Adiós Silva Jackson Martínez Media 87 Toch Adiós Eriksen Madre mía La de jugadurazos Que tengo aquí A descartarlos A descartarlos Por nosotros No queréis descarte No descarto No O no Eh Young footy Aquí lo tenemos Este me cuesta descartarlo Este es el que más aprecio Lo tenía Se ha ido Para no volver Pues nada chicos Aquí toca cumplir Y nada Ya eh Ya se ha hecho el challenge Así que nada más Hasta aquí el video de hoy Ya está aquí el FIFA 16 Cerramos ya La etapa en FIFA 16 Ya así que Ya así que sí Ya no van a ver más videos De FIFA 16 en el canal Así que nada más Reventar el botón de like Suscribiros si no lo estáis Compartirlo con vuestros amigos Comentarme lo que queráis O sea si queréis comentar Yo os dejo que comentéis Ahí En los comentarios No va a ser Eh Eh Y nos vemos En un próximo video Adiós